Bueno, ya lo hemos conversado durante este noticiero, el viento ha sido sin duda el principal causante de emergencias en la región en este sistema frontal y fíjese usted en estas imágenes que dan cuenta de una situación que ocurrió con la voladura de una techumbre en Coronel donde este registro muestra cómo voló prácticamente un techo, esto ocurrió en la intersección de calle Manuel Mondo con Remigio Castro donde la Cámara de la Dirección de Seguridad Municipal de Coronel captó el momento exacto en que las planchas de zinc impactaron a un hombre que transitaba en su bicicleta ahora este registro da cuenta que el hombre que cae al suelo es socorrido inmediatamente por bomberos que estaban en el lugar y personas que también se encontraban observando la situación y de acuerdo a los antecedentes recabados el afectado fue atendido por personal de emergencia y luego por sus propios medios se pudo, cierto, movilizar y quedó ileso desde el municipio indicaron que las condiciones generadas por el sistema frontal representan un riesgo significativo para la seguridad de todos y en esta misma lina llamaron a sus vecinos y vecinas a permanecer en sus hogares, salir al exterior, puede exponerlos a peligros innecesarios eviten desplazamientos si no es imprescindible, por supuesto una recomendación que extendemos a todos quienes habitamos en la región del Bío Bío nueva pausa, el regreso más noticias central